Quiero que me digas, ¿cuántos puntos dijiste que llevaban? ¿Como cuántos? Pues muchos de diferencia. ¡550! ¡500! Así es. Y miren nada más, ¿a quién tenemos de regreso? A su majestad, Chiqui. Está de vuelta el señor árbitro. Se le va a ir una, viene implacado. Estoy aquí, estoy aquí, sintiendo el ritmo, sintiendo el ritmo. La Tania va al final para hacer la dinámica exacta. A ver, ¿qué va a pasar? A ver, escuchemos una vez más, ¿qué fue lo que... Yo nunca vi lo de las hieleras. Tampoco vimos lo de las hieleras, ¿sabes? Tampoco vimos lo de las... La de hielo. Y la de hielo, hielera. Ah. Esta nos indica a producción que es motillo no decido. El único no decido, el único que tiene aquí el poder, y con todo respeto le digo, Chiqui Marco, toda la envergadura para decirlo es usted. Es el punto para Leones. ¡Ahí está! Vamos ahora con una segunda ronda. Ya se están poniendo, se están colocando los leones. Así que están listos. Yo por eso tardé porque... ¡Ay! Nada más que no se vale hacer minigar. Va, va. Ni señalar, ni corbata, ni nada. ¿Ok? Manos atrás. Ya tenemos cronómetro en pantalla, mi Charlie. Cronómetro listo, así que vámonos con todo. Toda la comunidad, todos están puestos y todos están justamente en la guerra. Ahora se puede tomar una foto, mandarla a guerreros y que salgamos en la tele. ¿Tú qué pondrías? Avísenos para saludar. Ahí está, nada más díganos. En más, una, dos, tres. Ahí estamos. Ahí está, ya otra vez estamos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes, Leonardo? Seis. ¿Cuál es tu guerrero favorito? Yo. ¿Tú también le das al parkour? Sí. Te voy a estudiar, no vamos a estar porque vamos a estar muy viejitos, pero tú vas a estar compitiendo aquí porque tienes al mejor maestro. ¡Eso! Pregúntame si voy a presentar a siete años y dime también quién es tu guerrero. Escaleras locas. Cada uno deberá... ¿En qué? Escaleras locas. Ahí está. Cada uno deberá escalar por los... A después cruzar por las escaleras, tomar la liana y saltar a la red para escalar y tocar la campana. A después cruzar por las escaleras, tomar la liana y saltar a la red para escalar